¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, que no sale! ¡Ay, que no sale! ¡Sí, ay, que no sale! ¡No, no sale! ¡No, no, no! ¡Nos vamos a la escuela, nos vamos a la escuela! ¡Nos basta! ¡Teca! ¡Teca! ¡Sí, sí! ¡Miradme! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡Arco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, chivano! ¡Vamos, chivano! ¡Nada! ¡Ahhh! La luz huracán, ¿cuánto salió? Huracán Huracán, 2 a 1 1 a 0 ¿Gol de Pepe? Belgrano, Atletico y Tucumán, están jugando, ¿cuánto va? ¿Quién? Belgrano, Atletico y Tucumán, están jugando Gana Belgrano, 1 a 0 Le pegaste con el gol, ya sos un capo No, no se lo va No, no se los jugadores que tiene Colón va, ¿cuánto va? Gana Colón 36 del primero o segundo Gana Colón 2 a 0 1 a 0 Es que... Argentinos independientes ¡Vale, ¡Vale! ¡Uhhh! Magia ¡Luzo! ¡Vuelve! ¡V fucking Durco! ¡Vamos! ¡V Vamos, dale, dale! ¡Ah! ¡La próxima, dale! ¡P successful! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vení para jugar! ¡Vení para jugar! ¡Viva! ¡Vení para jugar! 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 ¡Gol! 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 Esto de 17 vs... Reporbe. Reporbe. El porbe. Repuglia. Estuve a punto, pero tomé una mala decisión No, quedarme donde estaba en Lugano ¡Solo! ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ruso! ¡Manuso, Manuso, Manuso! ¡Ruso! ¡Vamos a la cabeza! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Vamos! Para jugar un buen fútbol, está lindo para jugar, pero para hacer un fútbol vistoso No, hay equipos que les conviene la gente Los rápidos, como los Salas, los Cabras A mi me preguntamos que estaba en una cancha amarrada Y chau Y dice si, me gustaba Y dice cuando vas a el piso Y se dio cuenta Se dio cuenta que estaba Chau Recontente Imagino el partido Nadie preguntale a Leo Que opina Te gusta jugar en cancha amarrada Leo De guachín no me molestaba Ahora se hace más hechicito Hijo de piso Cuando estabas a Messi No entendiste Leo Yo creo que entendió todo Si no tenés para adelante Volvé No entendió todo Leo No se va a hacer más hechicito No se va a hacer más hechicito No se va a hacer más hechicito Ahí viene Uno siempre perfiere, viste, cancha mojada ahí tranquilo, pero bueno, a veces es lo que toca. ¿Qué es lo que toca? ¿Ya estás ahí? Con el tiempo te vas a hacer viejo y selectivo. A los 17. Es que si en el momento ya estás ahí, ya está. Fase partido. Para, 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 pensemos. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Caño el capo. Amarrada, de ver. Se quejó, se quejó. Sí, si hace mucho calor, no le gusta. Salto, bátelá, chau. Cuoco. 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 A la 16, 17 quería jugar lunes, martes, miércoles, luna de la tarde, luna de la noche. Todos los partidos quería jugar. En el cancha de mi barrio estaba llena de pozos y yo jugaba igual. Cuidate, que me voy a hacer problemas de estar un poco parrada. a la vurente. Ahí no me va a poner aquí. Buenas tardes. 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 8 de la posta, 8, cerra Gracias a todos los presidentes ¡Solo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Están en la vuelta! ¡Gol! 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 ¡Está solo! Vamos a tocar. ¡Doris! ¡ iba a ir atrás! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Tengo que ir a dormir. Esto no sé cuánto. ¡Volvá ya, sino mano! ¡Au, lau! ¡Au, lau! ¡Au, lau! ¡Au, lau! ¡Au, lau! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Medigo! ¡Ale, ale! ¡¡Eeeeh! ¡La Ibrah! ¡Pasada, Turco! ¡Es Turco! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Puente! Joder, joder... ¡Vale, dale! ¡Puente! ¡Puente no puedo! ¡Puente! ¡Puente esa carrera mibe! ¡Vete! ¡Dale Mati! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bardi! 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 ¡Vamos! ¡Treca! ¡Viva! ¡Ven, ven acá! ¡Sómero! ¡Bien, respira! ¡Bien, respira! ¡Todo! ¡Vamos! Llegó la espalda, vos a abajo, eh. ¡Vamos, bueno! ¿Está bien? ¡Volvés! ¡Más maldita! ¡Muido! ¡Muido, amigo! ¡Muido! 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 ¡Vamos! ¡Viva! ¡Muido! ¡Muido! ¡Vamos! ¡Vamos! Da la vuelta, da la vuelta. ¡Vale! 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 ¡Ha caído! ¡Vale! 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 ¡Vale No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no